Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta jornada de sábado, la verdad es que no va a estar nada mal en lo que al tiempo se refiere. Claro que se va a ir complicando por el este. Y hablando de complicaciones, hoy la zona más revuelta, las Islas Canarias. Aquí esperamos chubascos que serán localmente moderados. En cuanto a las temperaturas, serán muy agradables en torno a los 20 grados en el sur y a los 15 en el resto de la península. Las más bajas se centrarán en la meseta norte con 10 grados. Y como no, en las Islas Canarias volveremos a llegar a los 22 grados. Pero como vemos en estas imágenes, aquí tenemos la mayor nubosidad. Nubes que en el interior del país se van desplazando hacia el Mediterráneo. Así mañana esperamos los chubascos más. Bueno, pues ya ven que el sol sigue ganando terreno y que las únicas lluvias que tenemos, por desgracia, se centran en las Canarias y en el sureste del país. Esto es todo de momento. Ya saben, les esperamos a la noche. Hasta entonces, que sean felices.